Vamos a dar una vuelta hoy por las montañas, es por allá. Nos vamos con el señor Jorge para conocer este bello país que me gusta. Oh, El Salvador. Para allá que vamos, para esas montañas. Y a tener la cámara al día grabando. Cuidado con las vacas. Ahí están las vaquitas. Ahí, ahí, cuidado con la soga. Cuidado con la soga. Con la soga que se le pincha la vaquita ahí. Eh, vaquita. Ay, mira qué belleza. Aquí viene a buscar al suegro, que viene de la finca. Sí, estamos con todo, va. Sí. Con todo, con todo. De verdad que está lejos esto aquí. Qué pedido. Que no la mira, pues. De verdad que... Solamente es como por aquí está la tortilla, va. Eso es verdad. Sí, estamos. Pero de verdad que... No vamos a llegar hasta allá que yo paro. La próxima vez llego hasta allá. Vale. El otro año. O este año. El otro año. ¿Cómo se llama esto? Pasteles. Pasteles cuatro por un dólar. Increíble. Y me los vendió mi amiguita, ¿cómo te llama? Gabriela. Gabriela, gracias. Bye. Gracias. ¿Te puedo grabar? No. Ok, bye. Gracias. Guau, se ven buenos, huele. Tenemos de todo, de todo. Ah, pero vinieron aquí. Este es trigo. Ah, ah. Con jodí. Ah, cabal. Yo no sé si los mandes para acá o alguien me dijo los hipotes. Aquí todo el mundo vende algo. Gracias. Vamos a ir para acá. Y para allá. Y para allá. Oye, grábame. Ahorita. He comprado un café salvadoreño y espero que me guste. Ah, va a estar riquísimo. Porque me gusta coleccionar diferentes cafés para probar. Ajá. Y si me gusta, venimos nuevamente. Sí, hombre. Va a estar rico. Hay más especias, ven más semillas. Allá hay trigo, avena, cebada, en grano. ¿Y las potas eso qué son? Ese es vinagre. Oh. Ese es vinagre para ser curtido para las pupusas. ¿Y esto qué es? Eso es medicinal. Linaza se llama. ¿Se come? Es medicinal. Oh, no. ¿Qué es linaza? Para el colon. Oh, guau. Ajá. Desinflama el colon. Así que ahí hay de todo. ¿Y esto es lo que tú mediste? Es para el alguaste. Es la semilla de ayote. Rica. Riquísima. Ajá. Ahí está el tamarindo, ve. Tamarindo, la canela, el alguaste. Es que en otra parte del país le dicen zorrillo. Zorrillo le dicen. Ajá. Muy bonito, va. Sí, me gusta, me gusta. Estas son las cosas que a mí me gusta ver. Estas son las pupusas que me están preparando, la pupusa loca, mide casi un pie, exagerando. Esperemos que esté sabrosa. Y es deliciosa. Una uña loca. La señora le puso aproximadamente como siete cosas a la pupusa. Le puso muchas cosas. De once, de doce. ¿Cuántas? De doce. Doce cosas le puso a la pupusa. Doce. Doce ingredientes. ¿Qué es lo que le puso? Dígame. Camarón. Lleva fricol, queso, ayuno, quinerón, ayute, moras de jamón, vegetales, mollo, mora, ayones, plantillas, jalapenos, ajos, ajos, perimena y camarón. ¡Guau! Sí, que está loca. Debe estar buena. Yo te dejo saber ahorita. Va. Esta más es la hojita. ¿Cómo es la preseprosa? ¿Cómo es la preseprosa? Yo soy puertorriqueño. Me casé con una salvadoreña. Pero lo hicieron de aquí. ¿Cómo? Lo hicieron de El Salvador. ¿Cómo? Lo hicieron de El Salvador, pues. Oh, no, no. Está mi primera visita. Ajá. Pero se casó con alguien de aquí de El Salvador. Sí. Yo quiero salir en el video. Claro. Sí, sí. Grita así. Estoy mirando cómo ella hace el proceso. ¡Mamá! Se ve bueno. Eso es que, perro, tomate, rábano. Eso sí yo quería comer ayer, pero yo estaba ayer bien pansoño de tanta comida. Y me daba cuenta que no están controlando. Ve que belleza. Y sigue así. Esto es la americana ahí con los plásticos. Este. Pero yo lo quiero típico. Eso es de Aragane, ya. Están dando 32 panes por un dolarito americano. Gracias. Lo disfrutaré. Chilate. ¿Te queda chilate? ¿Sí hay? Sí. ¿Hay chilate? Uy, pero... ¿Cómo me lo llevo? Estoy en el volcán. Izalco. El faro de América. Estaba ansioso de ver esto. ¡Wow! Esto es una finca de yuca. Aquí. Está empezando a nacer las yucas. Y aquí hay una mata. Aquí hay una mata de yuca. Tremenda finca de yuca. Y alguien está tocando algo allá. Esta agua está bella, mira. Sí, ahí está. Ahí está, ¿eh? Ahí la gente se tira y están allá. Y ahí la gente se tira. Y el agua se va por acá. Vamos a ver qué es lo que hay allá. Vamos a ver. Quiero ver. Vamos a ver. Lindo, lindo, lindo. El agua se va por ahí. Bueno, puñados, vamos a recorrer la calle El Salvador. ¡Let's go! ¡Ready! ¡Let's go! ¡Sí! La puerta, la puerta. Es una experiencia única recorrer la calle El Salvador. ¡Vamos! La papaya ya la cogí. Voy a llevar naranjas, que son seis por un dólar. Voy a llevar, ¿cómo que se llama esto? ¡Las jícamas! La está preparando bien rico, como a mí me gusta. Y aquí, la papaya, que se derrite en la boca. ¿Qué son estas? ¡Grosella! ¡Grosella! Me llevo el paquetito, que hace 30 años que no las pruebo. ¿Se las arreglo? ¡Sí! Sería perfecto. Mira para allá. Como se ve todo. Me la están sirviendo como a mí me gusta. ¿Qué le echo? El guay. ¿Chile? Lo más que me impresiona a mí, Francisco, ¿sabe qué? El piso cómo brilla, mira. Muy brillante. Aquí hay alguien que está haciendo un trabajo fenomenal. Así en El Salvador. Correcto. Un aplauso a esa gente que brilla en este suelo. Ahí está. Muchos aplausos. Yo dije uno y él hizo muchos. Muchos, muchos. Una gorraja de aplausos. Muy lindo El Salvador. Muy lindo. Vean. Tres pisos. Tres pisos. Tres pisos. Tres pisos de tienda para disfrutar, comprar y gastar. Correcto. Nos despedimos nuevamente. El youtubero. Boricua. Salvadoreño Boricua. El dúo de la historia. ¡Yes!